Pues amigas, amigos, buenos días, estoy constituido aquí en lo que es el Hospital General y pues la fila, la fila de personas que están esperando a ser atendidas, a ser vacunadas contra el COVID, pues se puede apreciar, inclusive por aquí en estos momentos observamos a el personal de la Escuela de Auxiliar de Enfermería de Academia Pénjamo, que pues vinieron, vinieron a apoyar esta campaña de vacunación. Ellas están en estos momentos pues apoyando con lo que es la preparación previa de las personas que van a recibir su vacuna. Caturación 92 y frecuencia de cartel 81. Academia Pénjamo presente en todas estas jornadas de beneficio social. Debo de aclararlo, los servicios que pues estas personas están prestando son totalmente gratuitos. Pues es la mística de Academia Pénjamo, participar en todos los programas sociales, que tengan, que tengan a bien, pues llevar, llevar un beneficio a la sociedad. Pues apoyando, apoyando de esta manera a Academia Pénjamo, en la jornada de vacuna, aquí en la jornada de vacuna, aquí en lo que es el Hospital General de la Ciudad de Pénjamo. Excelente, excelente labor, la de estas gentes de la Escuela de Auxiliar de Enfermería de Academia Pénjamo. En estos momentos, pues haciendo el reacomodo de las personas que en unos minutos más habrán de ingresar a recibir la vacuna anti-COVID. Gracias, eh. Después, este, si se echa uno del que te dijo los ciudadanos, me acuerdo de dejar el número del señor ahí en la tiendita que está enfrente. Ahí vivo yo, la tiendita que está enfrente de la tiendita de los ciudadanos. Pues nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento desde luego a el personal de Academia Pénjamo, de la Escuela de Auxiliar de Enfermería, que reitero, pues vienen, vienen a apoyar esta jornada de vacunación anti-COVID aquí en la ciudad de Pénjamo. Enhorabuena, felicidades Academia Pénjamo, Escuela de Auxiliar de Enfermería.